¡Aplausos! En las esquinas en la turbia madrugada Por modelos de grosero Sabiendo que te cameo me tienes desamparada ¿Y quién te manda ser tan celosa? Dice por chuflas el ruiseñor Con esa cara que es una rosa Yo no tendría ningún temor Bajo la luz mortecina Que desgranaba un farol Cantaba la galondrina ¿De qué me vale? Tienen los clisos en caña mía como lucero ¿De qué me sirve mi negro rizo? Si me maltratas con un negrero Martillo, reja y cordeles No tienen comparación De tanto todo me duele De celos el corazón Veneno que tú me dieras Tomara de medicina Viviendo de esta manera La muerte ser bien que espera La muerte ser bien que espera Dolores, ay, mi dolores Dolores, la corolondrina Dolores, la corolondrina Se ha muerto una rosa fina, orgullosa y perfumada Formó de los negros celos En dios ruiseñor el vuelo Y verla no quiso más Y en las tinieblas del aguardiente Y cualquier loco pronto se hundió Luchitran, luchiló el agente Hablando a sola con su dolor Y en medio de su neblina Bajo la luz de un farol Lloraba la igolondrina ¿De qué me vale quererte tanto Si ya serrano no estás conmigo? Igual me acuesto que me levanto Pues estos celosos son mi castigo Martillos, rejas y puñales No tienen comparación Con estas ducas mortales Que muerden mi corazón Me acusa como a la piedra Tu cliso por la esquina Quisiera cuando me muera Calerte en mi cabecera Dolores, ay, mi dolores Dolores, ay, mi dolores Dolores, la gugulondrina ¡Gracias! Gracias, Ivana